Vamos a resolver este problema de multiplicación de matrices, donde nos piden efectuar el producto de la matriz A por B. Para poder multiplicar la matriz A por la matriz B, estas matrices tienen que cumplir una condición, ya que no todas las matrices se pueden multiplicar. La condición es la siguiente. Si nosotros tenemos una matriz A de orden, lo llamaremos P por Q. P es el número de filas de la matriz y Q es el número de columnas. A esto lo vamos a multiplicar la matriz B. A la matriz B lo vamos a llamar una matriz de R por S. De la matriz B, R es el número de filas y S es el número de columnas. Y de resultado vamos a obtener una matriz C. Ahora, ¿la condición qué nos dice? La condición nos dice que para que se puedan multiplicar A por B, el número de columnas de la matriz A tiene que ser igual al número de filas de la matriz B. Esto quiere decir que Q tiene que ser igual a R. Y nuestro resultado, en este caso una matriz C, va a ser de orden P por S. Para que se entienda mejor esta condición, lo que vamos a hacer es trabajar con el orden y tamaño de estas dos matrices. Esta matriz C tendría que ser de P por S. Nuestra matriz, su orden o tamaño es de 1, 2, 3 filas por 1, 2 columnas. Siempre es fila por columna. Nuestra matriz B es de orden 1, 2 filas por 1, 2, 3 columnas. Reemplacemos en la condición. Dice que P por Q, fila por columna. La matriz A es de orden 3 por 2 y la matriz B es de orden 2 por 3. La condición nos dice que el número de columnas de la matriz A tiene que ser igual al número de filas de la matriz B. En este caso, Q es 2 y R también es 2. Por lo tanto, esto es igual y se cumple la condición. Nosotros podemos multiplicar A por la matriz B. Y de resultado vamos a obtener una matriz de orden P por S. En este caso, P es 3 y S es 3. Por lo tanto, va a ser una matriz de orden 3 por 3. Como es 3 por 3, son iguales. Es una matriz cuadrada. Nuestra matriz resultante, que en este caso lo llamamos C, va a ser de orden 3 por 3. Algo que hay que tener en cuenta en la multiplicación de matrices es que no se cumple la propiedad conmutativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo multiplico la matriz A por la matriz B, me va a dar un resultado diferente a multiplicar la matriz B por la matriz A. El resultado de multiplicar A por B es diferente de multiplicar la matriz B por la matriz A. Por lo tanto, si esta propiedad conmutativa no se cumple, hay que respetar el orden que nos están pidiendo. A nosotros nos están pidiendo la matriz A por la matriz B. Por lo tanto, hay que respetar el orden. Es muy importante en la multiplicación de matrices. Teniendo claro la condición necesaria y suficiente para poder multiplicar matrices y esta propiedad conmutativa que no se cumple en la multiplicación de matrices, comenzamos a resolver nuestro problema. Como dijimos, el resultado de multiplicar la matriz A por la matriz B va a ser una matriz C de orden 3 por 3, el número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. Y del resultado nos está dando una matriz cuadrada, ¿no? 3 por 3. El objetivo va a ser hallar C1-1, C1-2, C1-3, C2-1, así sucesivamente hasta C3-3. ¿Qué es C1-1? ¿Cómo hallamos C1-1? C1-1 es la entrada ubicada en la fila 1, columna 1. ¿Cómo lo hallamos? De multiplicar la fila 1 de la matriz A por la columna 1 de la matriz B. C1-2 es la entrada ubicada en la fila 1, columna 2. ¿Cómo lo hallamos? De multiplicar la fila 1 de la primera matriz por la columna 2 de la segunda matriz. C1-3 es la entrada ubicada en la fila 1, columna 3, y la obtenemos de multiplicar la fila 1 por la columna 3 de la segunda matriz. Y así sucesivamente para el resto de entradas. Comencemos hallando la entrada C1-1. Como les dije, hay que multiplicar la fila por la columna. Primera fila por la primera columna. Por lo tanto, multiplicar A por la matriz B va a ser igual a fila 1, columna 1. 2 por 4 es 8, más 3 por 8 es 24. Ahora comenzamos hallando la entrada 1, 2. Fila 1, columna 2. La obtenemos de multiplicar fila 1 por columna 2. 2 por 0 es 0, más 3 por 1 es 3. Ahora hallamos la entrada 1, 3. Fila 1, columna 3. 2 por 9 es 18, más 3 por 6 es 18. Ahora hallamos la entrada 2-1. La obtenemos de multiplicar fila 2, columna 1. 4 por 4 es 16, más 5 por 8 es 40. Ahora hallamos la entrada C2-2, fila 2, columna 2. Y la obtenemos de multiplicar la fila 2 por la columna 2. 4 por 0 es 0, más 5 por 1 es 5. Ahora hallamos la entrada C2-3. Ahora hallamos la entrada C3-1, columna 1, fila 3. Y la obtenemos de multiplicar la fila 3 de la primera matriz por la columna 1 de la matriz B. 1 por 4 es 4, más 2 por 8 es 16. Ahora hallamos la entrada C3-2. Fila 3, columna 2. 1 por 0 es 0, más 2 por 1 es 2. Ahora hallamos la entrada C3-3. Fila 3, columna 3. 1 por 9 es 9, más 2 por 6 es 12. Ahora solo nos queda hacer operaciones aritméticas. Esto va a ser igual a... 8 más 24 es 32. 0 más 3 es 3. 18 más 18 es 36. 16 más 40 sería 56. 0 más 5 es 5. 36 más 30 es 66. 4 más 16 es 20. 7, 0 más 2 es 2. 9 más 12 es 21. Y como dijimos, vamos a obtener una matriz de orden 3 por 3. 1, 2, 3 filas por 1, 2, 3 columnas. Y así de fácil se puede multiplicar matrices. Ahora pasemos a resolver otro ejemplo. Bueno, esto es toda la resolución del ejercicio. Espero que este video te sea de utilidad. Si te gustó el video ya sabes qué hacer. Gracias por visitar el canal. Hasta luego.